¡Ay! ¡Ay, Diosito! ¡Otra vez! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! No se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero, yo sentí que mi vida se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis de aquel tequila me hicieron llorar. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Hijo de la... ¡Bravo, bravo! Y... ¡Hola, hola! Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Pues aquí estamos, haciendo la lucha. Echando pa' adelante, ¿verdad? Como siempre, como siempre.